No temas mujer, no temas, ya no te molestaré Si no has podido querer, motivos has de tener Si no has podido quererme, motivos has de tener Comprendo, no soy tu tipo, ¿para qué voy a insistir? Voy a tratar de olvidarte, a ver si logro este fin Voy a tratar de olvidarte, a ver si logro este fin Muy tarde fui a enamorarme, de un imposible lo sé Pero el corazón no entiende, solo que te amo mujer Pero el corazón no entiende, solo que te amo mujer Me voy a alejar muy lejos, donde no te vuelva a ver Solito con mis recuerdos, pensando en ti mujer Solito con mis recuerdos, pensando en ti mujer Presiento que al día no verte, pronto me voy a morir Pero es mejor que me muera, si acaba ya mi sufrir Pero es mejor que me muera, si acaba ya mi sufrir Adiós, hermosa criatura, mejor para no volver Que Dios te bendiga siempre, porque te quiero mujer Que Dios te bendiga siempre, porque te quiero mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!